En el periódico de ayer me enteré que te casaba Y la foto contemplé, muy contenta te mirabas En el periódico mojé, con mi llanto que brotaba Pues jamás imaginé, si hasta apenas hace un mes Me decías que me amabas En el periódico de ayer me anunció tu casamiento Se les olvidó poner que me dejaste sufriendo Y por eso te llamé Perdona si te molesto En el periódico de ayer se les olvidó poner Que me dejaste sufriendo Periódico de ayer ¿Por qué mentiste? ¿Por qué no les dijiste Que me abandono por él? En el periódico de ayer Que anunció tu casamiento Se les olvidó poner que me dejaste sufriendo Y por eso te llamé Perdona si te molesto En el periódico de ayer En el periódico de ayer Se les olvidó poner que me dejaste sufriendo Periódico de ayer ¿Por qué mentiste? ¿Por qué no les dijiste Que me abandono por él? Que me abandono por él